Mañana vamos a realizar acá en la Asociación de Fomento Rural en Vicuña, Maquena, una jornada ganadera. Va a comenzar a las 8 y 30 por la mañana. Organizamos Vicuña, Maquena Nutrición Animal, el Laboratorio Brower y, por supuesto, la Asociación de Fomento, quien nos dio el lugar para realizar la jornada. Rodrigo, ¿quiénes vendrían? ¿Ganaderos de Sería de Maquena o también participa la zona? En general, la difusión la llevamos a cabo a través de listas de clientes y productores de la zona de Maquena, pero, por supuesto, también de solas aleañas. Esperamos también que venga gente de Moldes, de Adela María y, bueno, en general de la zona. ¿Cuál va a ser la temática o el temario que se va a tratar? Bueno, la jornada va a comenzar, como te había dicho, mañana viernes 11 a las 8 y media. Va a comenzar la gente de CBA BIF. Es un fideicomiso de productores que exportan carne a través de Cuota Hilton, Alemania, a una reconocida marca de restaurante de allá. Y, bueno, son, como te decía, son 11 productores, ¿está bien?, que se conforman este fideicomiso y un poco la idea es que nos cuenten un poco su experiencia. Después va a continuar el médico veterinario Guillermo Pechin. Él es titular de la cátedra de nutrición en la Universidad de Pico. Y nos va a hablar con respecto a la charla de calidad de agua, digamos, de bebida y su implicancia, digamos, con los minerales, ¿está bien?, tanto en cría como en invernada. Y, por último, va a estar el médico veterinario Salvador León, que nos va a dar una charla que se denomina Feedlot de Punto Punta, ¿está bien?, donde la idea un poco es informarnos, digamos, con respecto a la sanidad, nutrición y manejo del Feedlot en todas sus etapas. Rodrigo, ¿cómo surge esta idea o esta posibilidad de hacer esta charla ganadera aquí? Bueno, la idea, por supuesto, como siempre, es divulgar, digamos, los conocimientos a través, en este caso, de técnicos, como en el caso de los veterinarios, y también a través de productores que cuenten su experiencia, digamos, en este caso de agregado de valor, como es la gente de SBA BIF, digamos. Y como recién te preguntaba fuera de cámara, bueno, ¿cómo viven ustedes esto? Si hay repunte de la ganadería, lo que respecta al departamento Río Cuarto o en el sur de Córdoba. Digamos, sí, ahora actualmente o puntualmente en esta situación, digamos, el tema del aumento de los costos, digamos, dificulta un poco la situación o achica los márgenes. Y de esa manera creemos que, digamos, aumentando la eficiencia en la producción es la manera de contrarrestar esto. Y bueno, un poco esa es la idea de la jornada también, ¿no es cierto? Bueno, reiteramos el horario del día, Rodrigo. Viernes 11, 8 y 30, acá en la Sociedad de Fomento Rural, la calle España, Vicuña Maquena, y estará culminando alrededor de las 13 horas aproximadamente.